Es obediente Pero te haces el santo Mirando por debajo de la mesa Cuando tu cama la caliente otra piel No digas que no iba yo a ser el que iba Venía, probaba, sentía, sabías muy bien Cómo hacerte estremecer Estremecer Copa sin ropa se viene, te vienes y oh Pero es un recuerdo que ya ni recuerdo Porque su piel es blanca para reescribirlo Y te haces el santo Mirando por debajo de la mesa Cuando tu cama la caliente otra piel No digas que no iba yo a ser el que iba Venía, probaba, sentía, sabías que Iba, venía, probaba, sentía, sabías que Iba, venía, probaba, sentía, sabías muy bien Cómo hacerte estremecer Este mes Y camino sin razón Yo te sigo sin pudor Para ver si consigo un poco de tus vidas Que me quiten el hambre que me dejen Que me dejen tibio Que me dejen tibio Sabía, venía, venía, probaba, sentía, sabía Cómo hacerte estremecer Estremecer Esremecer Estremecer Amén. Amén.